señores de 20 autobuses como están espero que estén muy bien muchas gracias por darle click suscribirse yo soy el ingeniero david díaz y el día de hoy estamos entregando el primer autobús del 2023 miren está acá atrás de mí muchas gracias por confiar en nosotros espero que se suscriban y disfruten este vídeo y 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